Con la participación de 19 colegios de la provincia, este jueves 22 de agosto, a partir de las 9 horas en el Salón de la Ciudad, se cumple el concurso provincial de oratoria sobre las ideas políticas y educativas del libertador Simón Bolívar, evento organizado por el Gobierno Municipal de Piñas, dirigido por el alcalde José Cueva González. Están inscritos estudiantes de colegios de Pasaje, Machala, Guaquillas, Santa Rosa, Portobelo, Marcabelí, Balsas y Piñas. El jurado calificador está integrado por el escritor y periodista Volter Medina Orellana, por los sociólogos José Montero Rodríguez, Clodoveo Estudillo Samaniego y Jorge Zambrano Pacheco, así como por el presidente de la Casa de la Cultura Núcleo del Oro Dr. Luis Serrano García, quienes, según la coordinadora licenciada Norma Moreno Ochoa, ya confirmaron su presencia. Se premiará a los tres primeros lugares con un estímulo económico de 300, 200 y 100 dólares respectivamente, una estatuilla y un lote de cinco libros donados por la Casa de la Cultura. Asimismo, se entregará un certificado de participación a todos los concursantes. El ofrecimiento del acto estará a cargo del alcalde y se cumplirá una programación especial preparada previamente.